Eres todo el, el sol que me ilumina Y me hace tan feliz, la fuerza que conduce Y insistir, solo tú, mi amor Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia Se dispersa en mí, no queda ni un espacio En mi sentir, eres tú, mi luz Eres todo en mí, y llevo entre mis labios Todo tu sabor Cruzaré mi bien, océanos más profundos Por saber de ti Eres todo en mí, por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré temor Pues con tu amor, volví a sentir Y a renacer Volaré por ti A un mundo donde pega, solo de tu amor Dejando la distancia atrás de mí Solo es tú Tú y yo Eres todo en mí, y llevo entre mis labios Todo tu sabor Cruzaré mi bien, océanos más profundos Por saber de ti Por saber de ti Eres todo en mí, por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré temor Nunca más tendré temor Pues con tu amor volví a sentir Y a renacer Y a renacer Bailaremos hoy Sobre una nube blanca Que en el cielo está Tus ojos como estrellas Brillarán Para mí Por mí Por mí Por mí Por mí Amar Se irá Se irá La magia de sentir Tu aliento Sobre mí Volcando mi sentido Gracias La magia de sentir No quiero Prioritar Cada Tener Hoy Participando Un Cero reciproc Tener